Vamos ya con mi programa favorito de esta cadena. Princesas de Barrio. ¡Yupi! ¡Qué guay! Me encanta Princesas de Barrio. Miki, a tope de Power. ¡A tope de Power! Bueno, pues esta semana en Princesas de Barrio el programa de la tope de... ¡Hey, Loki! ¡Hola, Loki! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡A tope de Power! ¡Ah! ¡Hombre! Pero si es una de las protagonistas de a tope de Power, nuestras Princesas de Barrio Particular. ¡La Berti! ¡La Berti! ¿Qué va a decir? ¡Qué pasa, Loki! ¡Anda! ¡Tú así, eh! ¿Se puede comer chiquillo en la tele? Sí, no, tú ponte cómoda. Sí, tú lo que quieras. Como si estuvieras en la casa de otro. ¡Ay, que se me ve todo, tía! Bueno, ¿qué dice Loki? ¿Mi casa? Pero si esto fuera mi casa, hubiera aquí un montón de tangas, una flamenca encima de la tele, un disco de los caños, unos porris. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado, eh! Cuidado que estás en la tele. Cuidado con lo que haces. Eh, es verdad, tío. Perdón. Es que me se ha olvidado el chicle. Me se ha olvidado, claro. Y... A ver. ¡No! ¡Qué maja! La chiquilla. Oiga, ¿y... ¿Usted es Princesas de Barrio? No, 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 no. Yo veo redes. Redes. Pues claro que lo veo, Loki. No es que yo soy experta en Princesas de Barrio. Mira, voy a coger el chicle otra vez. Pregúntame, pregúntame lo que quieras. ¿Quieres saber cómo hacerte un tango con una bolsa del prica? Pues la Berti te lo cuenta. ¿Que quieres saber cómo hacerte unos pendientes de aro con una lata tú? Pues la Berti te lo dice. ¿Que quieres saber cómo hacer que tu novio se ponga a tope de pavos? ¡Ey, ey, 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 ey! Ya. Mira, si quieres, como experta en el tema, pues quédate y nos vas comentando el programa con nosotros, ¿vale? Vale. Porque en Princesas de Barrio la cosa está a tope de movida. Porque, de hecho, el otro día fueron de viaje al monasterio del Escorial. ¿A qué? ¿A una misa? No. A misa no fueron, ¿eh? Pero el Cristo sí que lo montaron. Mirad lo que pasó. ¿Y cuánto ha costado la compra? Pues... ya no me acuerdo. No hemos traído ni filetes ni nada de eso, porque no había carne. No había nada. ¿Y fideos para el caldo? Dos sopas de sobra. ¿Cuánto? Como dos pavos. Cada bolsa. Claro. Eso es más por culo. Mete tú. ¿Va a ver más rollo o qué? Yo no, a mí no existe la paquipunto. Pues ya está. ¿A mí me va a llamar a mayaquitonta y niña y todo eso gratuitamente? No, perdona, gratuitamente no, ¿eh? No me has llamado triqui, 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 triqui. Las personas que escuchan, respetan y callan. Respetan, me lo dices tú. O sea, a ti no te he llamado tonta en ningún momento. Ahora sí, tonta. Tócamelo. No nos vamos a llevar bien esta noche. No. Mañana quizás tampoco. Tampoco. A lo mejor con el tiempo. Claro que sí. He dado yo el paso a hablar contigo y me dices que no tienes ni que pedir perdón. No, irache, para nada. O sea, lo de tócame el c***o queda ahí, ¿no? No lo borramos. Yo no te he dicho tócame el c***o. ¿Qué hija de c***a eres? Me cago en mi p***a vida. Hija de c***a, me cago y me dices hija de c***a. O sea, es que mojo. Pues yo estoy flipando, Lopi. Madre mía, pero ¿por qué se enfadan tanto, Miki? ¿Eh? Pues bueno, pues se conoce que la Paki le dejó a Irache un libro sobre Emmanuel Kahn, sobre el silogismo. Y entonces ¿qué pasó? Que la Irache se lo devolvió con las punticas dobladas, marcando. Y claro, pues eso ella no lo puede tolerar porque le gusta cuidar los libros. Vamos, que se pelearon por un bote de laca, ¿no? Más o menos. No, 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 no. No, perdona, ¿eh? Lo que les pasa a las princesas es que estarían a tope de histéricas porque nunca habían salido del país, Lopi. Pero del país, pero si el escorial está... Del mundo, del país, de la razón, de lo que sea. Pero vamos a ver, el viaje este que hicieron era el escorial, que está a media hora de Madrid, que no es el país. Pero vamos a ver, Loki, ¿y eso qué más da? Si yo muchas veces tengo jet lag, diré a la disco a mi casa y de mi casa a la disco, Loki, si es que ese tema se te va a la cabeza. Eso no es jet lag, eso se llama resaca, resaca, ¿eh? Pero bueno, mejor seguimos y a ver cómo explicas tú que todos los trabajos le lo duelen a estas chicas menos que un bote de maquillaje. Y eso que se lo gastan a litros, ¿eh? Pero mira. Mira, mira, mira. Será este, de la cita. Hola, ¿eh? Hola, Jessica. Sí, hola. Buenos días. Tenéis que pasar ahí dentro y comprarle a ese hombre cuatro cajas de... Pueda de conferencia. Conferencia. ¿Eh? Y los... Conferencia, acuérdate, rueda de conferencia. Venga, bueno. Danos diez del de... Pero bajaron diez céntimos de cada caja. ¿Cómo me las pagas? A setenta. Vale. Ay, mi uña, el gase me arranco de coa, Dios. Qué asco mío. Ahora que son las ocho y pico, arreando, porque hay que montar el mercadillo, ¿sabes? Bueno, venga, vamos, que me las quitan de las manos las mandarinas. Me las quitan baratas. ¡Vamos! Que tengo las mejores mandarinas de todo el rastro. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que estoy hasta los cojones. Ya, yo también, tía. Hasta mañana a las... A las cuatro. ¡Vámonos, lo que! ¡A las cuatro! Yo no voy a ir. Pues yo tampoco. Pues que llamen a otras porque yo paso a tope de power de levantarme a las cuatro, ¿sabes? Claro. Si es que las chiquillas las llevan a comprar peras cuando a ellas las únicas peras que les importan son las que les puso el cirujano. ¡Miki! Ay, qué razón tienes a veces. Pues mira, no, perdona, pero no, no tienes razón, Loki, que trabajar en un mercadillo, pues es mazo duro, que no tenéis ni idea, estáis todo el día ahí. Venga, ropa muy bonita, la robo de noche y la vendo de día, barato, barato, barato como la carne de gato. Ya, 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 bueno, veo que tú también has trabajado alguna vez en un mercadillo, ¿no? Bueno, pues yo mazo, mazo, pero ahora ya lo he dejado y estoy en la academia. Uy, mira qué bien, ¿y te has puesto a estudiar? ¿Pero qué dices, Loki? Estoy limpiando, limpiando, ya me entiende, limpiándola bien, que luego me vendo todos los ordenadores a 20 euros. Bueno, la vida, madre mía, vaya fichaje. Bueno, mira, mejor seguimos porque la que de momento sigue manteniendo su trabajo de cantanta es la Paki, que a lo mejor pues cree que la escalera musical puede tener pelusas, pero la chica le echa muchas ganas. Que bebes porque te sienta bien, que una copia no es nada. Vamos a hacer un poquito de escalera, para mantener la nota, ¿vale? Do, re, mi, fa, sol. Vale, pero no te quedes abajo. Do, mi, sol, sí. Arpegios hay que hacer, ¿eh? Hay que trabajar mucho los arpegios. Yo lo único que sé de arpegio es el espegio, donde me miro. ¿Por qué? Una canción mía, venir aquí a la esgai. Esgai significa la e no sé lo que es. Anda, coño, que la es, es ese, pero no se pronuncia la e. Es como en espagueti. Esgai significa asociación general, autores... Escribe ahí, a ver, un adjetivo. Un adjetivo, calificativo. Agradable, asquerosa... Egocéntrica... ¿Sabes? Mogollón. Mala persona... Bueno, eso ya sería un adjetivo compuesto frase. Pero es adjetivo. También. Qué maja la Paki, ¿eh, Miki? Oye, ¿y cuándo saca disco? Pues cuando la asociación le dé permiso, ¿no? Eh, eh, un momento. Un momento, Loki. Mira, no te ríjas de la Paki, que ella se gana el pan. Se gana el pan y las extensiones como puede. A tope de Paki. A tope de Paki. Mira, en eso tienes razón, que la mujer trabaja. Y mira, si algún día se cansa, siempre puede meterse a pinche de cocina. Que mejor que a esta reportera, seguro que se la para. Atentos. La meducita, previamente, con la sal que le hemos echado, la pasamos por la harina. ¿Lo ves? Y vuelta y vuelta. Un poquito de harina. El huevo te toca a ti. Venga. Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá, que nos vamos. Y yo me voy a llevar pues todas estas cositas. Esto que hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la he sacado! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichochos? ¡Ay, lo que sé! Tapa tanto, ¿eh? ¿O no? ¡Ay, señora! Su hija no se va a casar. No se va a casar porque como se case, está chocho. Pues es que, ¿cómo le va a...? ¡Ay, todo! Estar en el paro es lo peor. Es como estar en agujero de un culo. Sí, sí, ¿sabes? Hay que no... Que no entra ya más gente, pero siguen metiendo a presión ahí. ¿A quién hay que echarle la culpa? Al gordo, que es zapatero. Muchas gracias. ¡Muy bien visto! ¡Mira cómo se emociona la Berti, eh! Oye, que bueno, que muchísimas gracias por la visita, pero supongo que tendrás muchas cosas que hacer, ¿no? Que tendrás mucha plancha o que coger cuatro trenes y ocho metros para llegar a tu casa. Bueno, tengo que ir a comprar kiwis y poco más, nena. Pero vamos, que a tope de power, que os voy a otro día. ¡Pero pela, no! ¡Adiós, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!